Este lunes 8 de agosto, en la Franja de Especiales Periodísticos. Erick Montes conversa con Carlos Núñez Cortés, pianista del grupo argentino Lé Luthier. Mi paso por la universidad me dio una visión de la vida increíble, un rigor científico, una metodología para enfrentar los diferentes retos y problemas que digamos que de otra manera no podría haberlo tenido. Lé Luthier en UIS Estéreo y UIS AM, lunes 8 de agosto a las 8 de la mañana. Lé Luthier